Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía